Música Jamás abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme A saber quién es la novia Y querían desanimarme Me dijeron que estás flaca Eso ya me lo sabía Acabó que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti